Hola, hola mi gente linda, un besito muy muy grande para todos, bueno aquí estoy en mi casa con mi agenda en mano, ustedes saben que a mi me encanta poder organizar de manera correcta mis semanas, mis días, pienso que tengo muchas cosas que hacer y que si no me organizo después se me complica mucho y no quería dejar pasar este ratito para también platicar con ustedes y agradecerles infinitamente la oportunidad que tuvimos de celebrar que somos 8 millones de personas que nos comunicamos de alguna manera a través de las redes sociales y de ese apoyo inmenso que he sentido de ustedes disfruten mucho el live, como ustedes saben no son muchas veces las que yo hago este tipo de comunicación pero cada vez que lo hago lo disfruto mucho y bueno entrándome en esa reflexión se me ocurre que pues quiero siempre tener ese contacto con ustedes y que podemos cada semanita platicar a lo mejor de un tema en específico o un agradecimiento específico o una reflexión en específica de algo que haya pasado en la semana para mí y que quiera compartirlo con ustedes a pesar de que siempre comparto muchas cosas. Yo pienso que los seres humanos estamos en constante cambio y lo que pensaba antes no necesariamente es lo que pienso ahora y muchos de ustedes viendo los comentarios que hicieron en el live hablaban de cómo he salido adelante, de cómo he tenido tranquilidad y fortaleza para enfocarme en lo que es importante que es en mi hija, en mí, en poder alcanzar esas metas que que he querido dentro de todas las cosas que la vida me ha puesto en el camino. Y creo que es importante uno poder hacer una reflexión sobre cosas que han pasado, cómo superarlas, cómo vivirlas, cómo enfrentarlas. Creo que Papá Dios ha sido una guía muy importante, la educación que he recibido en mi familia, la ayuda de psicólogos que también me han servido de mucho para entender, para madurar, para no permitir, para perdonarme a mí misma y para poder seguir adelante. Y quería compartirlo con ustedes. A veces nos juzgamos mucho, nos latigamos mucho con cosas que han pasado en la vida y nos quedamos estancados en un solo lugar. Y la vida es de cambio y de movimiento, como la tierra que gira. Así que hay que evolucionar y cambiar. Y a veces nuestros pensamientos van hacia adelante y en este momento esta reflexión es de mi camino hacia adelante, pero a lo mejor en ese camino, por alguna razón y sin querer, vuelvo hacia atrás para buscar algo mejor o para, por equivocación, por la razón que sea. Porque pues estamos en cambio y hoy día pienso una cosa y a lo mejor mañana puedo pensar otra, pero siempre tratando de guardar coherencia y de trazar un camino. Muchos también de ustedes me preguntaron por qué no hablo de ciertas cosas o de circunstancias que me han pasado en estas últimas fechas y que he querido reguardar. Y quiero compartirles sobre todo, y se los he dicho yo creo, pero quiero volvérselos a hacer claro, que todo lo que callo o todo lo que no digo es sobre todo por el bienestar de mi hija. Yo pienso que todo tiene un momento y la niña tendrá, cuando sea más grande o en el momento que ella me pida, porque yo le voy a hablar siempre con la verdad, una respuesta sincera de cosas que han pasado según esos acontecimientos. Y pienso que ella tiene que tener la prioridad de saber primero ella, por mí, que enterándose por lo que pueda escuchar, le puedan decir, pueda leer, porque ella ya sabe leer o pueda entender de otra persona. Por eso muchas veces he preferido callar, aunque otras personas hablen, den su punto de vista, den su razonamiento de cosas que ellos creen que han pasado de cierta manera, y yo tengo una visión diferente o otro punto de vista, he preferido callar siempre por el bienestar de mi hija. Solo que les dejo como reflexión es prudencia ante lo que les toque enfrentar en la vida. Piensen bien antes de, sobre todo por el bienestar de sus hijos, de hablar de algo que pueda herirlos a ellos. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad en un momento en donde estamos viviendo muchos problemas de salud mental. Cualquier cosa que uno pueda decir, que los niños puedan cargar con ese peso, malinterpretar en un futuro, sentirse culpables o pensar algo que no es prudencia, callemos y respetemos a nuestros hijos. Se los dejo. Les mando besitos. Los quiero mucho.